El cielo está despejado en Capital, 27 grados es la actual temperatura. Bueno, un enorme privilegio, vamos a tener en Radio Continental a partir del próximo domingo con la incorporación de un nuevo programa, Almacén de Radio, que va a tener como protagonistas a Karina Masoco y a Jorge Elías, de 7 a 9. La tengo aquí a Karina. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? Muy bien, Nelson. Muy contenta. Bueno, súper agradecida con esta bienvenida que me están dando. Y vos sabés que cuando venía para acá, por supuesto, venía escuchando Té en Continental, por primera vez escuché la promo de mi programa, mi programa con Jorge, y me llené de emoción porque como soy oyente de esta radio, de pronto que mencionen que próximamente comienza un programa, digamos, en donde voy a estar involucrada, me llenó de alegría, por supuesto. Bueno, mirá, yo soy casi tan nuevo como vos, así que te voy a transmitir la experiencia de esta radio que es de una enorme afectuosidad de su gente. Así que lo vas a notar al toque, y es algo que los que venimos de afuera agradecemos enormemente. Y eso te va a pasar. Y me le da mucho tu presencia aquí. Yo tengo un recuerdo de lo que fue grandiosa cuando estabas ahí con Laura Oliva y con Fanny Malva. Un programa que yo no sé por qué no siguió más. En donde yo la conocí a Fanny, me tenía el gusto de conocerla a Karina y a Laura en su faz profesional, y me encontré con tres personas, tres periodistas de una calidad de pregunta, de conocimiento de la realidad que me impactó. Y de una química grupal, me hizo que en la televisión armar equipos, en la televisión y en la radio también, ¿no? Hay algo que funciona o no funciona, más allá de los talentos individuales. Y acá funcionó. Eso se está en la pantalla. Si no es genuino, no pasa. Ya lo creo, sí. Fue realmente como una cosa fenomenal, porque cuando nos propusieron a cada una individualmente, mirá, te vamos a un programa con fulana y sultana. Tan distintas, ¿no? Entre sí. Y sin embargo, no. Porque en esencia, todas las personas somos iguales, ¿no? Todos queremos ser felices, ser amados, desempeñarnos en lo que más nos gusta. Y bueno, en este caso, con Fanny y con Laura, éramos tres mujeres en donde en esencia deseábamos las mismas cosas. Y fue muy lindo, muy placentado. No, destaco tu contacto con la realidad. Esto es una cosa que yo que no las conocía, lo palpeé rápidamente en temas que me tocó conversar con ustedes, con muy buenas preguntas, con muy buena atención y demás. Por eso la verdad me alegra mucho que puedas tener esta oportunidad aquí en Radio Continental de esa faceta. También estoy muy tranquila porque voy a estar muy bien acompañada. Sí, sí, sí. La química se va a dar seguro porque Jorge es un gran tipo de... Por supuesto. Un excelente profesional y el equipo de producción, por experiencia, les aseguro que es magnífico. ¿Quiénes van a ser? Es el equipo de códigos producciones que son chicos jóvenes, creativos, voluntariosos. Así que seguro que va a ser un éxito y todos vamos a empezar el domingo escuchándolos. ¿Qué van a ser? ¿Qué vamos a ser? Bueno, Almacén de Radio va a ser un espacio, dos horitas de los domingos para compartir con la gente. Evidentemente vamos a hablar de actualidad porque, bueno, estamos en vivo. Vamos a hablar de lo que nos pasa, de lo que nos pasa como sociedad, como país. Jorge Elías es un especialista en política internacional. Por supuesto va a abrir todo ese juego. Pero, bueno, un poquito más distendido, ¿no? Porque los domingos son días para relajar un poco, ¿no? Para sacar el pie del acelerador, para divertirse. Así que, bueno, la propuesta es que vamos a tener un poco de todo, como se encuentra en un almacén. ¡Qué interesante! ¡Qué fascinante la radio, ¿no? ¡Qué lindo! Sí, vos sabés, Nelson, que yo siento, o por lo menos mi deseo más profundo y genuino es comenzar un nuevo camino. Entonces, esto lo siento como una gran posibilidad, como una linda experiencia, pero mi deseo es que esto sea un camino a largo plazo, ¿no? Porque el mundo de la comunicación es algo que me fascina. Y, bueno, la radio cada vez ocupa un lugar más importante en mí y me imagino que también en la gente, ¿no? Con toda esta situación que estamos viviendo, es increíble cómo la radio transmite. Cómo la radio sin imagen igual hace que la gente vea, sienta, viva lo que le transmite el conductor o conductora, bueno, los que se encarguen de difundir la información. No, por supuesto. A mí me alegra mucho que estés aquí y que vengas a nuestra radio. La valorización de la radio en la Argentina es muy fuerte por el valor que tiene la radio, pero también por lo que hoy no dan otro. La televisión tiene un déficit hoy de dar. Digo, vuelvo a esta experiencia tuya que tiene que ver con esto que vas a tener en cuanto a una actitud y un programa de contacto con la realidad que había y demás. Hoy no existe más eso en esos radios de la televisión. Esos radios de la televisión son para cualquier otra cosa. Así que la radio tiene la virtud hoy de captar a gente con las inquietudes.